Ahora vamos con los datos oficiales actualizados de esta mañana sobre la emergencia sanitaria en Ecuador. Las autoridades indicaron que en el país hay 1.595 casos confirmados. De ellos, 1.404 cumplen aislamiento domiciliario. 81 siguen hospitalizados con pronóstico reservado y 71 se encuentran estables. Hay 36 fallecidos, mientras que las personas recuperadas se mantienen en tres. El primer reporte del día, actualizando las cifras de personas contagiadas de coronavirus en el país, da cuenta de 192 casos más que ayer. Así se ha dado el incremento durante la semana. El lunes, 981 personas contagiadas. Al día siguiente, 1.082. El miércoles, 1.211. Ayer, 1.403. Y hoy, 1.595. Por rango de edad, existen cuatro bebés contagiados que tienen entre cero y once meses. Entre uno y cuatro años de edad, siete casos. De cinco a nueve años, quince contagiados. De diez a catorce años, diecisiete. De quince a diecinueve años, veintinueve. Entre veinte y cuarenta y nueve años, está el grupo etario que concentra la mayoría de personas contagiadas de coronavirus. Con novecientos setenta y un casos. De cincuenta a sesenta y cuatro años, trescientos setenta y ocho. Y con más de sesenta y cinco años de edad, ciento setenta y cuatro casos. En la provincia del Guayas, sigue la tendencia. El lunes, setecientos sesenta y nueve contagiados. Al día siguiente, ochocientos veintiséis. El miércoles, ochocientos ochenta y cinco. Ayer, mil veintiuno. Y hoy, mil ciento setenta y cinco. Sobre los fallecidos a nivel nacional, en Guayas hubo veintidós, en Pichincha cuatro, en El Oro tres, Los Ríos tres, Santa Elena dos, Inbabura uno y Cotopaxi uno. En total, treinta y seis víctimas mortales. De las cuales, treinta y dos murieron en hospitales y cuatro en sus domicilios, según informó la Secretaría de Riesgos.